2 2 3 4 4 4 5 4 4 Para hacer esto sería Pi, 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 pu, 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 pu Vale Pi, pi, pi Pu, 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 pu Pu, pu. Pi, pi. ¡Gracias! Vale. Vale. Pesa un giga el mapa ya. Vale. Tal de esmeralda se puede hacermente. Así. ¿Tengo Platinum? Así que me renta más hacer el de Platinum ¿Tengo Platinum? 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 ¡Gracias! 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 Claro, vas mucho más rápido y gastas mucho más energía, imagino. ¿Dónde coño está el sejo de dormir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Estelian! ¡Suscríbete! Tenemos el siguiente proyecto ¿Ves? Esta es nuestra ciudad, ¿vale? Vale, pues todo esto se va a quedar aquí porque ya no queda otra. Pero, el troncho gordo de la ciudad va a tener como muro todo. Porque va a ser bajo tierra. Bueno, bajo tierra. Técnicamente cuenta como bajo tierra. Esto lo hemos hecho hoy. Vale. Vale. Yo creo que ya hemos conseguido diamantes suficientes como para hacerla mejor. No. Tengo un rato de delay. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque por lo que sea, este juego ha decidido consumir el 100% de la CPU durante 20 minutos más o menos. Así que hay un delay porque el directo iba petado y de repente pues hace... Y ahora... No sé cuánto delay ya habrá. Pero es por eso. Es por eso. Es por eso. Hoy no puedo hacer nada porque para lo que queda... Para lo que queda de directo hoy, lo dejo así y I'm sorry, ¿sabes? ¿Otiense? No sé qué pasa. No sé. No sé mucho. dime no me jodas porque no me ha no me aviso si no me aviso tío no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.